En el estadio de la Unidad Deportiva Tulio Espina, en el municipio de Bello, se vivió una nueva jornada del fútbol afrovellanita. En esta fecha, cuatro asentamientos pertenecientes a los barrios Pachelí, Hermosa Provincia, París y El Mirador, participaron en el cuadrangular final. Esta acción hace parte del proyecto Grupos Étnicos Perteneciente a la Alcaldía Municipal. Estos equipos vinieron, cada uno de ellos compuso sus equipos de 14 integrantes, vinieron acá. Desde la Alcaldía Municipal se les brindó el acompañamiento con los uniformes de manera gratuita, toda la logística para que pudieran hacer el cuadrangular y también unos premios a la participación. Todos los equipos que vengan o que estuvieron en nuestra jornada tuvieron la oportunidad de llevarse un detalle, también el reconocimiento a su participación y a su juego limpio. La fiesta deportiva fue todo un éxito, ya que no solo buscaba reunir a la población en torno a un deporte, sino que buscaba además la promoción de estilos saludables de vida. El próximo evento para la población afrovellanita está programado para el mes de octubre. Me pareció muy bacana porque todos los equipos nos integramos, además todos salimos con premio. La verdad que pasamos una tarde muy bonita.